qué onda amantes del movimiento yo soy víctor garduño de natural motion en este tutorial del día de hoy aprenderemos a hacer troll move si esta es la primera vez que nos visitas o ya llevas tiempo siguiéndonos aquí te recordamos que te puedes suscribir al canal y activarle a la campanita para no perderte nada nuestro contenido para este tutorial es necesario tener dominada vuelta de carro si no conoces cómo es vuelta de carro te lo dejamos aquí y también en la descripción para la primera progresión ya sabiendo hacia qué lado giramos lo que vamos a hacer será poner ambas manos en el obstáculo levantar en mi caso la pierna derecha sobre el obstáculo y brincar con la otra para esta segunda progresión lo que haremos será con la pierna derecha sobrepasar la por arriba del obstáculo brincar con la izquierda y ésta ponerla sobre el obstáculo poniendo claramente las dos manos para esta última progresión lo que haremos será patear la pierna derecha y hacer que caiga del otro lado del obstáculo la pierna izquierda no va a tocar en ningún momento el obstáculo solamente dejamos seguir el movimiento una vez teniendo dominados todas estas progresiones lo único que resta es hacer el movimiento y combinarlo con otros desplazamientos que ya hemos aprendido en este canal bueno esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy yo soy víctor garduño de natural motion recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales ponernos acá bajito en los comentarios qué tutoriales quieren aprender darle like suscribirse y activar la campanita de las notificaciones así no se perderán a nuestro contenido nos vemos la próxima